Hola a todos, soy Eliezer Fajardo desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias a CIGSA por esta oportunidad. Hoy quiero hacer un abrebocas a lo que serían los proyectos de campos inteligentes que desde Río Venezuela hemos estado construyendo estos últimos años en conjunto con las principales universidades de nuestro país. Los campos inteligentes son soluciones GIS totalmente integradas y diseñadas por estudiantes y profesores para atender las principales necesidades de la comunidad universitaria. Los objetivos de estos proyectos son formar a profesionales capaces de implementar soluciones GIS, tanto dentro como fuera del contexto universitario, debido a que la mayoría de los problemas que vemos en nuestra sociedad también se reflejan dentro de los campos. Esto es posible al hacer accesibles herramientas modernas para el manejo de estas instituciones, las cuales están soportadas en los diferentes productos de la plataforma ArcGIS, las cuales permiten promover los espacios de estas instituciones, haciéndolas aún más autónomas, e incluso impulsar los proyectos de captación de ingresos propios para aprovechar al máximo el potencial ilimitado de los estudiantes y sus profesores. En años recientes, hemos visto cómo todas las personas involucradas dentro de estos proyectos se han vuelto capaces de emplear todo el potencial de la plataforma de ArcGIS en beneficio de sus instituciones, haciendo uso de soluciones como las aplicaciones de ArcGIS Online para divulgar mapas, para levantar información sobre las necesidades de los estudiantes y sus profesores, así como denunciar las fallas dentro de los servicios dentro de estos campos, dashboards para mostrar en indicadores en tiempo real toda la información que se ha recabado, ArcGIS Urban e Indoors, para planificar lo que sería el desarrollo y la expansión de estos espacios, todo esto apuntando a crear gemelos digitales, los cuales, como no, se pueden presentar dentro de lo que serían los story maps. Todo esto siguiendo las premisas de crear soluciones accesibles, innovativas, que permitan impulsar la enseñanza de los sistemas de información geográfica dentro de un ambiente autónomo que sea enfocado hacia el desarrollo. A continuación, les presentaremos los principales logros de los proyectos de campos inteligentes que hemos llevado en Venezuela. Primero, la Universidad Central de Venezuela, Universidad Tricentenaria y la principal Casa de Estudios de Venezuela con el SIC-UCB. También el proyecto USB Campos Inteligentes, donde se usaron drones para levantar información actualizada sobre toda la extensión de esta universidad. La Universidad del Zulia con su Smart Campus y, por último, la Universidad Metropolitana, que está aún en desarrollo, aunque ya dio sus primeros pasos al implementar por primera vez la solución de Sitescan en Venezuela para el levantamiento detallado de sus edificaciones, siendo principales fuentes de edificación para la construcción de próximos campos inteligentes, como la Universidad de los Andes, la Universidad Católica Andrés Bello, la UNEYES y muchas más. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Virachá, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Javésica. Estoy aquí para presentarles lo que es el proyecto que va hacia el sistema de gestión de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, primera universidad del país, con un campus universitario que es declarado Patrimonio Mundial de la UNED. Este proyecto de hacia el sistema de gestión es una iniciativa que viene de unos precedentes que en los años 90, profesor Luis Leberal, del mismo departamento y facultad, hizo a través de lo que se denominó el CACIC, organizando unas 167 capas de información de la ciudad universitaria de Caracas, un campus con unas dimensiones prácticamente del tamaño de una pequeña ciudad. Este proyecto derivó en otra iniciativa que en el año 2004, Bachillerio Mario Rivero implementó en un trabajo de grado llamado Diseño e Implementación de un Web Server, caso de la Universidad Central, pero lamentablemente ambos proyectos por unas condiciones o circunstancias no conocidas en detalle, no se pudieron recuperar todo ese desarrollo, no se sabe si fue su decencia, dañado los equipos, no se encontró respaldo. De todas maneras, a pesar de ello, la OPRE, Consejo de Preservación de Desarrollo, mantuvo información de los campos universitarios, servicios, etcétera, pero más que todo en un manejo esquemático, no pensando quizás en un sistema de información geográfico. Esta iniciativa quedó palpada en la propuesta que dos estudiantes del mismo departamento de ingeniería geodésica, Maxía Carreño y Valencia Fernández, propusieron el prototipo de un sistema de información geográfico en ambiente web de la ciudad universitaria. Este proyecto, como ven, fue implementado en un ambiente de artista online, en Web Server, y derivó para su presentación en la creación de un story map que facilita justamente mostrar toda la iniciativa de este proyecto. Todo el material cartográfico fue suministrado, está en el 1.000, por la alcaldía de Caracas, y después, entonces, hacer todas las revisiones, verificaciones, preparación, nos permitió hacer un grupo de mapas temáticos, por ejemplo, mapas de clasificación de edificaciones por uso, donde yo entonces perfectamente puedo saber el detalle de cada una de esas edificaciones, edificaciones clasificadas por la facultad a la cual pertenecen, las 11 facultades que componen la Universidad Central de Venezuela, la ubicación de obras de arte que están distribuidas en todo el campo universitario, y esto me ayuda a hacer un inventario de ubicación y detalle de justamente todo ese patrimonio cultural que tiene la Universidad Central. En la parte de servicios, se identificaron cafetines, cada uno de ellos, ubicación, horario, detalle de las bibliotecas, donde entonces se sabe justamente el servicio que prestan cada una de ellas, ubicación de estaciones de metro, acceso a la universidad, peatonal o vehicular, zonas de cobertura de la red Wi-Fi, y finalmente se hizo la carga de las edificaciones en un modelo 3D, permitiendo tener una visualización justamente del campo universitario con todas las edificaciones que lo componen. Como comenté, la ciudad universitaria es un campus de unas dimensiones bastante extensas, que prácticamente se pudiera considerar como si fueran una pequeña ciudad, porque tiene, además de toda la infraestructura, de la estructura académica de estas 11 facultades, hay instalación deportiva, cuenta con un hospital, de los principales que hay en la ciudad, entonces ahí tenemos justamente un manejo centralizado de todo el campus universitario. Igualmente se generó lo que es un sistema de manejo de mapas temáticos, detallado aquí, como vieron en el Story Maps, donde yo puedo aprender y apagar y hacer entonces análisis justamente de esta información. Lo importante de todo este proyecto es que la iniciativa permitió hacer justamente próximos módulos haciendo levantamiento del estado de la vialidad, ubicación de caminería, dispositivos de control de tránsito, la parte de iluminación vial y peatonal, es decir, todo lo que fue el diseño conceptual, el diseño lógico de todo el grupo de datos para poder entonces hacer justamente este módulo de movilidad. Y como ven, el grupo de atributos en cuanto a cada una de las capas de información que toca el tema de movilidad, pasos peatonales, estacionamiento, postes alumbrados públicos, acceso, con ese diseño se fue entonces al diseño físico para justamente ir ya estructurando el material que voy a utilizar para hacer los análisis de transporte, ruta más corta, etcétera, para manejarlo todo dentro de esa red de movilidad. Ese diseño físico entonces permitió en el manejo del análisis de todos esos datos hacer entonces análisis de esos parámetros, ¿ok? De peatón, cómo se transporta el peatón, bicicleta, en vehículo particular, en transporte público, poder determinar, por ejemplo, ruta más corta, ¿ok? acceso desde la entrada de la universidad a esa edificación o a ese sitio, ahí ven entonces justamente las generaciones de ruta en el primer caso peatonal, en el segundo caso vial, determinación de cuáles son las paradas más cercanas dependiendo de dónde yo me quede ubicado, cuál es el acceso más cercano de un punto para yo entonces poder accesar, por ejemplo, paradas de estaciones del metro, generación de facilidades, determinando cuáles son las paradas de transporte internas más cercanas que me quedan, dependiendo de un recorrido que yo determine a priori, es decir, se hizo todo un inventario muy interesante de toda la movilidad, aquí estamos viendo lo que es ubicación de postes de alumbrado público y saber el estatus de todas sus luminarias, así como las rampas de acceso especial para personas con movilidad limitada. Ahí ven también lo que fue el inventario de estructura de señalización y todo el manejo entonces de control peatonal, cuántas personas tienen entrada por uno de los accesos, cómo se distribuyen justamente esos conteos. El SIC de la UCB hace el futuro, el sistema de gestión, ir hacia los propios servidores, apoyar la preservación de obras de arte, integrarse con un ambiente GIS, el mantenimiento de redes eléctricas, aguas blancas, aguas negras, drenaje, gas, el manejo de componentes químicos, biológicos que tienen todo el grupo de facultades, manejo de planes de emergencia, importante para finalizar el apoyo que todos estos proyectos se realizaron con la colaboración del grupo de Río Venezuela, soporte que se extendió donando 400 licencias de uso estudiantil y suscripción a GIS online para equipo, permitiendo entonces continuar la creación, actualización, generación de información para referenciarla por todo el personal de la Universidad Central, que sea personal docente, estudiante, investigadores, para ir justamente a la implementación de lo que es el sistema de gestión de la Universidad Central. Muchas gracias por su atención, les agradezco el tiempo, estamos a la orden. Muchas gracias. La Universidad del Zulia, Luz, es considerada como una de las más grandes universidades, así como una de las más prestigiosas del país, con 11 facultades en la ciudad de Maracaibo y dos núcleos más, uno en Cabimas y otro en Punto Fijo Falcón. Mi nombre es Andrés Villegas, estudiante del décimo semestre de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia y les voy a hablar un poco acerca del proyecto Luz Campus Inteligente. Es la creación de la primera base cartográfica digital de alta precisión del campus de la Universidad del Zulia. La propuesta tiene como finalidad ser un instrumento innovador de gran utilidad para el desarrollo de futuros proyectos de la misma índole. Para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto se utilizaron las herramientas de la plataforma Argees de ESRI. El desarrollo de una base cartográfica digital del campus universitario de la Universidad del Zulia tiene como principal importancia la elaboración de un modelo que permita almacenar información geográfica de alta resolución para el uso de un sinfín de actividades dentro de la Universidad del Zulia. Por lo tanto, como es de conocimiento previo, la falta de información de los bienes de la Universidad del Zulia se hace presente, a lo que se puede deducir que para realizar la actualización de la base cartográfica se hará necesario establecer una base o mapa de alta precisión. Con el apoyo de la Dirección de Infraestructura de Luz se nos facilitaron los planos de CAT en la situación actual universitaria para enero del 2007. También se realizaron visitas de campo para confirmar el estado de los actuales bienes de la Universidad del Zulia, incluyendo edificaciones, rutas internas, terrenos, entre otros. El proyecto actualmente cuenta con 22 capas, edificaciones, estacionamientos, canchas, terrenos, helipuertos, entre otras. Para obtener información de alta precisión se utilizó el mapa base de ESRI y se tomaron como base los puntos de control terrestre de proyectos anteriores. Acá pueden observar la digitalización del campus en ArcGIS Pro. Gracias a ESRI Venezuela se pudo utilizar esta herramienta como parte de los convenios entre ESRI Venezuela y la Universidad del Zulia. El proyecto cuenta actualmente con 22 capas ya antes mencionadas y la idea era digitalizar cualquier información de interés para todos los usuarios. Este sistema de información también posee datos atributivos de importancia para los entes de la universidad desde el nombre de cada edificio hasta el área en metros cuadrados, altura y cantidades de pisos y en beneficio para los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Geodésica que posee los puntos de control terrestre que se utilizaron como base para el proyecto. Se puede navegar dentro del mapa de manera interactiva observando todo el terreno comprendido del campus de la Universidad del Zulia en la sede de Maracaibo y datos como la información de estadios, hospitales, canchas deportivas, bibliotecas, salas de conferencia, auditorios, entre otros. Uno de los objetivos del proyecto es que todas las personas tengan la facilidad de tenerlo a la mano, es decir, que tengan acceso fácil a él. La mejor manera de hacerlo era utilizando una de las herramientas en la nube de Argist, es decir, Argist Online. De igual manera se puede navegar dentro del mapa e interactuar. Algo bastante interesante acerca de Argist Online es que podemos cargar referencias de imágenes de algún polígono de un edificio en este caso o de cualquier lugar relevante de la Universidad del Zulia que se muestre en el mapa. Otro objetivo del proyecto era tratar de hacer el mapa un poco más realista. Por lo tanto, usando la herramienta de escena de Argist, se consiguió hacer el campus universitario en 3D con las medidas proporcionales a los atributos reales de las edificaciones. Los colores representan facultades o edificios distintos y se pueden observar todas las capas de igual manera. Podemos cambiar la hora en que podemos ver el mapa y las sombras en los edificios cambiarían con respecto a la posición del sol. A su vez, también podemos utilizar cualquier mapa base y seguir navegando e interactuando con el mapa. Este proyecto puede ser utilizado para mantenimiento, seguridad, salud, ingeniería, arquitectura, transporte y más. Otro proyecto en ejecución actualmente es la creación de las facultades inteligentes utilizando la potente herramienta Argist Pro. Y se espera poder migrar los datos a Argist Indoors para hacer el inventario de todas las zonas dentro de cada facultad y cada construcción que se encuentre dentro del campo universitario. También queremos realizar proyectos que engloben el transporte interno y por último realizar tableros de operaciones para controlar todos los incidentes ya que la idea es usar apps de recolección de datos móviles donde los estudiantes puedan denunciar cualquier irregularidad y de inmediato tendrá información los entes de seguridad y así poder tomar acciones al respecto. El objetivo es crear proyectos interconectados entre ellos en un solo mapa y así poder decir tenemos un campus inteligente. El Departamento de Planeación se encarga de garantizar el uso eficiente de infraestructura física de la universidad. dentro de las funciones del departamento mantener la base de datos de espacios universitarios y establecer los mecanismos para su actualización permanente. Me acuerdo que yo recibí pues por supuesto una información que había sido hecha en láminas tamaño oficio en papel digamos pergamino que era como se dibujaba en aquel momento como cuando yo estudié. Soy Milton Vázquez estoy ahorita encargado del Departamento de Planeación adscrito a la Dirección de Plantas Físicas. La universidad es como un ser vivo la universidad respira la idea es que a través de la administración de los espacios la universidad pueda cumplir su misión para la cual existe. A estas alturas ya nosotros tenemos una información de base. Mi nombre es José Félix Acosta soy arquitecto soy responsable del Departamento de Proyectos de la Dirección de Plantas Físicas. Para hacer eso nosotros antes nosotros utilizamos mesa de dibujo papel y tinta hasta más o menos el principio de la década de los 90. Tuvimos que adecuarnos a la nueva tecnología en este caso la utilización del CAT. Con esa información nosotros era nuestro principio de arranque de todo proyecto. Si esa remodelación por alguna razón no ha sido llevada a los registros que tenemos entonces queda desactualizada y es necesario actualizar. Lamentablemente igual que muchísimas otras unidades de la universidad carecemos de personal. Antes nosotros éramos 16 personas y ahorita como muchos somos como 4 personas divididos entre lo que la César tenía como el César litoral. Dada la magnitud de nuestra planta física es fundamental que la tecnología nos apoya al máximo. Mariela Sato soy vice-rectora administrativa encargada de la Universidad de Bolívar. Las universidades son espacios habitados habitados por empleados profesores obreros y estudiantes son espacios dinámicos que se mueven que cambian y en este cambiar en este mutar es fundamental que nosotros identifiquemos esos cambios para atenderlos para saber exactamente de qué manera optimizar los pocos recursos que tenemos. Los retos que demanda la universidad en el siglo XXI es pensar ¿de qué manera hacemos uso racional de la tecnología? Cuando tú colocas a una persona para hacer uso de la tecnología pareciera que nadie está preparado para esto porque involucra un cambio hay un cambio cultural en hacer las cosas de otra manera en la universidad estamos planteando un uso con criterio se forma al empleado se forma al profesor para que entienda la facilidad que puede generar en una gestión administrativa académica el uso consciente y con criterio de la tecnología. Las tecnologías de información geográfica hoy son omnipresentes en nuestra cotidianidad están en todos lados nos permiten poder gestionar y planificar de mejor manera o estratégicamente nuestra vida cotidiana o el desarrollo de nuestros diferentes ámbitos institucionales académicos comerciales. Carlos González profesor del departamento de estudios ambientales y coordinador del laboratorio de sistemas de información geográfica el proyecto USB Campo Inteligente sobre todo es labor social son los estudiantes somos la propia comunidad las que van a ayudar a compilar a mantener actualizados los datos que necesita la universidad nosotros lo que estamos proponiendo es revisar de alguna manera estas metodologías estas metodologías de actualización de información sobre todo en la dirección de planta física con los que estamos trabajando de mano a mano para con el uso de las herramientas tecnológicas con el uso de la tecnología y la propia comunidad universitaria poder entonces recolectar la información que necesita la universidad para gestionar sus propios espacios mi nombre mi nombre es Anthony Piña estudiante de urbanismo del último año actualmente soy el líder del proyecto USB Campo Inteligente y me desenvuelvo en el laboratorio de sistemas de información geográfico y modelado ambiental el proyecto USB Campo Inteligente se fundamenta principalmente con el enfoque de ciudades inteligentes busca justamente optimizar los recursos que se obtienen directamente en las ciudades el campo inteligente de la universidad de Simón Bolívar busca este mismo objetivo optimizar los recursos que tiene la universidad para poder implementar soluciones más efectivas esto a través de la recolección de información información que nosotros esperamos y aspiramos que sea recolectada directamente desde la comunidad universitaria la forma de recolección de datos nosotros aprovechamos USB 1.2.3 porque éste nos permite recoger datos analizarla inmediatamente y además mapearla nosotros desde el laboratorio nos fundamentamos principalmente en los SIC sistemas de información geográfico esto a pesar de que existe un gran abanico nosotros estamos trabajando con un software creativo que se llama Argees que es de la empresa de RIC por lo menos en Argees Desktop nosotros lo que hacemos es preparar toda nuestra mesa de trabajo procesar la información analizarla recopilar todos los datos con esto generamos nuestros planos temáticos que son la forma en que nosotros podemos representar mucho mejor los datos que sean tangibles y que sean entendibles no solo para nosotros como técnicos sino para todo aquel que los vaya a ver adicionalmente a esto hemos utilizado Drone2Map que es básicamente actualizar la base cartográfica en cierto momento nos fueron suministradas por Aeronáutica Supply pero nosotros las fuimos actualizando para tener nuestras propias bases cartográficas nuestras propias imágenes hicimos gracias a un geógrafo de la central que se llama Elías El Fajardo que nos estuvo apoyando nos brindó su drone donde nos permite tener datos incluso con un metro de diferencia o una diferencia de un metro a la hora de hacer cálculos que es sumamente necesario para este tipo de software Música 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 El proyecto USB Campos Inteligente también de alguna manera es una vitrina una vitrina que nos permite mostrar las cosas que estamos haciendo que estamos haciendo por la universidad pero que también podemos hacer por Venezuela por los estados por las municipalidades por las alcaldías por las parroquias en los diferentes ámbitos todo lo que podamos hacer acá lo podemos replicar fácilmente en otros ámbitos en otras escalas las ciudades y los campos universitarios son muy similares necesitan de unos servicios para poder operar y la falla de alguno de estos va a afectar directamente las actividades que se realizan en ellas cuentan además con una población que acude a ellas para satisfacer necesidades o servicios y que además hace vida en ellas allá de lamentarse por la crisis que se está atravesando y de lamentarse por lo que está sucediendo es accionar con herramientas que nos ha proporcionado la misma universidad mismos conocimientos que hemos adquirido y poderlos aplicar a ejercicios prácticos que solventen problemas cotidianos que nos afectan a todos nosotros y que puede ser replicado tanto en la universidad como en otros aspectos del país que la universidad vive una micro crisis pero no escapa a la crisis nacional que se vive y que puede ser fácilmente replicado en otro contexto al país y que puede ser Buenos días, es un gusto saludarles en tiempos de agradecer a la familia Erri el privilegio de participar el día de hoy con ustedes. Les habla Manuel Serpa, ingeniero agrónomo y docente a tiempo completo adscrito al Departamento de Construcción y Desarrollo Sustentable de la Universidad Metropolitana. El día de hoy compartiré con ustedes los adelantos de la construcción del campus inteligente de nuestra institución. La Universidad Metropolitana, UNIMED, está ubicada en el municipio Zucre, Estado Miranda, en el área metropolitana de Caracas. Escoltada por el Parque Nacional Guadaira Repano, localizado en la cadena del litoral dentro de la cordillera La Costa, en el centro norte de Venezuela. La UNIMED realiza un comanejo en el Parque Nacional en conjunto con el Instituto Nacional de Parques y la Comunidad Autóctona de Santa Rosa, prevaleciendo una visión conservacionista dentro de nuestros valores. En una superficie de más de 50 hectáreas, sus 5 facultades y 15 escuelas albergan unos 5.300 estudiantes, entre pregrado y posgrado. Para el año 2020 y por su undoño consecutivo, la UNIMED fue ranqueada como el campus universitario más sustentable de Venezuela y, entendiendo la importancia de los sistemas de información geográfica en la evaluación de modelos de sustentabilidad, hemos emprendido el camino a fortalecer la construcción del campus inteligente. Para esto, y con el apoyo de Erri Venezuela y su especialista de servicios profesionales, geógrafo Eliezer Fajardo, fueron planificados y ejecutados 5 vuelos con un vehículo aéreo no tripulado marca DJI, modelo Phantom 4 versión 2, a una altura de 100 metros y un solape de imágenes de un 70%. Esto permitió cubrir un total de 111 hectáreas. El informe preliminar de las 986 imágenes del preprocesamiento producto del levantamiento arrojó una mediana de 42.835 puntos por imagen, 12.071 match por imagen calibrada y más de 74 millones de puntos densificados en 3D, con una resolución de 4.34 centímetros. La planificación, ejecución y procesamiento de las imágenes se realizó con la aplicación Drone2Map. Para mejorar la georeferenciación del orto mosaico, el procesamiento definitivo tomado para generar la base del campus Unimet incluyó el levantamiento de 6 puntos de control de terreno. Estos puntos fueron levantados a partir del vértice Santa Rosa ubicado dentro del campo universitario, con un equipo marca Aztec modelo Promark 220. Los productos generados incluyen la nube de puntos y un ortofotomapa del campo universitario a una resolución espacial de 0.04 metros. A partir de esta nube de puntos se generó el modelo digital de terreno, también el modelo de superficie y por último el modelo normalizado, que es producto de la diferencia de los dos modelos anteriores. A partir de este último modelo, se extraen con precisión la altura de los edificios presentes en el campus. Por ejemplo, el edificio Eugenio Mendoza-Góticova tiene una altura aproximada de 30 metros. En él funcionan las principales oficinas administrativas y académicas de la universidad, como lo son el rectorado y vicerectorados, salones de clase, locales comerciales y hasta el Paraninfo Luisa Rodríguez Mendoza, espacio dedicado a nuestros principales actos académicos. Actualmente se realiza la clasificación de puntos y se encuentran dos importantes proyectos en ejecución. El primero de ellos, desarrollado por Orly Dahan, estudiante de Ingeniería y Sistema, pretende definir la estructura de la base de datos para que el sistema responda a las necesidades de la institución, entre otros aspectos. Y el segundo, inscrito como proyecto de investigación docente, ante el Decanato de Investigación de la Universidad Metropolitana, que tiene la finalidad de profundizar en la calidad de la información desde el punto de vista cartográfico. Entre los objetivos a corto plazo, este integra la metodología PIM y SIC, donde ya contamos con tres edificios digitalizados y unos 280 metros cuadrados de edificio inteligente, gracias a proyectos tutoreados por el profesor José Rafael Ferrero. Además, evaluar indicadores relacionados al área de bosque y vegetación plantada para la absorción de agua, realizar el seguimiento de programas de reducción de gases de efecto invernadero a partir de fuentes como desechos, electricidad, emisiones fugitivas, entre otros. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo evento. Gracias. 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 Gracias.